Yo no conocí nunca el teléfono, yo no conocí la luz, en mi niñez, nosotros, yo me acuerdo que mi papá escuchaba Calimán y Porfirio de Oro en una radio con pilas, a las 6 de la tarde y nosotros teníamos que estar ya durmiendo, solo él y mi mamá tenían el privilegio de escuchar la radio. Así es. ¿Cómo sabe mi nombre? Bueno, ahí empezó todo, ahí cuando él se bajó del escenario, se acercó donde mí y me pidió el número telefónico que tampoco yo lo tenía, pero sí tenía en la oficina porque ya trabajaba, entonces nos hicimos amigos y desde ahí empezó todo. No todos los días, pero sí decía, vamos que me acompañen hoy cuando él estaba ahí en casa. Entonces, ¿quieren el campo o quieren estudiar y ser alguien en la vida? Si ustedes pierden un año, ustedes se regresan al campo. Entonces, desde maternal, pero yo tenía dos meses y mi barriguera como de cinco meses. Entonces, yo digo, yo no estoy embarazada. Le digo a mi hija, me voy al metropolitano a ver con altos avances más. No, le digo, mi hija, vamos, nos vamos al metropolitano donde habían máquinas más avanzadas. Me voy a hacer ver y el doctor ahí sí ya me ve en la máquina. Me dice, si está viendo usted en la pantalla. Le digo, sí, ¿qué ve? Me hacía para acá una bolita, me hacía para acá otra bolita. Le digo, dos bolitas. Sí, dice, usted está embarazada de gemelos o gemelas. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast Conversando con el Viejo. En esta ocasión tenemos el privilegio y el honor de contar con la presencia de Evita Oviedo, quien ha accedido a conversar con nosotros y además nos ha recibido en su hogar. Le agradezco mucho esa deferencia que he tenido para con el Viejo y espero que disfrutemos de esta conversación, Evita. Muchas gracias a ustedes por la visita. Es un privilegio para mí poder conversar y sacar experiencias que les pueda servir a todas mis seguidoras. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Evita. El podcast Conversando con el Viejo trata de conocer el ambiente familiar de nuestros invitados. Nosotros queremos conocer a la Evita desde niña, a la Evita yendo a la escuela, yendo al colegio, las travesuras de niñez, de juventud y luego la evolución en la vida. Muy honrado de que usted esté en mi podcast y pues brindemos para iniciar con éxito esta conversación. Salud, Evita. Salud y salud a ustedes también porque todo esto sea un verdadero éxito. Salud. Evita Oviedo, una mujer de fe, una mujer de familia, una empresaria. Pero, ¿cómo fue Evita Oviedo en sus primeros días? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue el núcleo familiar? Cuéntenos, por favor, Evita. Bueno, tengo el privilegio de venir de una familia numerosa, que somos ocho. Soy la sexta de la familia y la bendición de tenerlo todavía con vida a mi padre y a mi madre. Bueno, mi infancia fue realmente en el campo. Yo soy de la parroquia de Pacto, de la provincia de Pichincha, Cantón, Quito. Y de lo que yo recuerdo, lo tengo uso de razón, siempre mi papá estuvo trabajando en la institución pública, acá en Quito, y mi mamá era la que siempre estaba cuidándonos, la que nos estaba controlando, mimando. Y bueno, de ahí incursioné en mis estudios, que fue la primaria en la escuela Luis Odiro, de la parroquia de Pacto, donde teníamos un profesor por toda la escuela. Una escuela unidocente que se conoce. Sí, prácticamente teníamos un profesor para primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado. Yo no sé cómo se alcanzaban. Son las épocas de que la educación funcionaba así y que nos educaron bien, además. Sí, yo creo que la base principal es la base del hogar, de la familia. A pesar de venir de una familia numerosa, todos éramos disciplinados. La obediencia era sobre un cabresto de la vaca, de ese cuero. Del cuero retorcido de la vaca. Retorcido, entonces yo sí aprendí de eso. Y mi mamá era una persona que trabajaba y nos enseñaba a trabajar en el campo. Qué bendición tener padre y madre. Bueno, usted está muy joven aún, pero si es la sexta hermana de ocho, quiere decir que sus padres son longevos. Entonces viene de una familia longeva, Evita. Sí, mi abuelito vivió hasta los 116 años. Qué increíble. Y mi abuelita hasta los 104 años. Sí, yo vi recién una historia que usted subió en pacto y su padre todavía estaba en la barbería arreglándose, poniéndose guapo, porque además parece que es muy cuidadoso de su apariencia, ¿no? Sí, sí, él es muy así como que cuida mucho su presencia, le gusta hacer ejercicios, le gusta comer en orden. Y mi papá tiene 97 años. Qué bueno. Es una bendición contar con los padres. Y claro, eso proyecta una larga vida para los hijos también. Quiere decir que Evita estamos en la segunda juventud recién. Dios quiera, sí, estamos. Voy a cumplir 60 años y tengo el privilegio también de haber estado en el colegio acá en Quito. Yo salí a la edad de los 13 años a Quito, porque en el campo no había colegio. Vamos un poquito más despacio. A ver. Nos cuenta que su padre, por su trabajo, estaba fuera de casa. ¿Qué hacía su padre, Evita? Mi papá trabajaba en la institución pública en correos. Antes mandaban cartas de todo el Ecuador al correo. Y mi papá cogía las cartas y llevaba al noroccidente, a Nanegalito, a Santelena, a Gualea y Pacto. Iba dejando las cartas en cada pueblo. Qué bonito recordar estas cosas, porque para ahora los chicos de hoy es a lo mejor absurdo lo que estamos conversando, porque estamos enseñados a que el WhatsApp es inmediato y nos comunicamos con todo el mundo en tiempo real, con imágenes, fotos, videos y audios. Pero esto hasta hace no mucho no era así, para podernos comunicar. O era el privilegio de tener teléfono convencional, que eran de… al menos en las parroquias, ¿no es cierto? No, no, yo no conocí nunca el teléfono, yo no conocí la luz. En mi niñez, nosotros… yo me acuerdo que mi papá escuchaba Calimán y Porfirio de Oro en una radio con pilas a las 6 de la tarde y nosotros teníamos que estar ya durmiendo, solo él y mi mamá tenían el privilegio de escuchar la radio. Así es. Entonces su padre trabajaba en los correos del Ecuador, llevando las comunicaciones del noroccidente de Quito o de Pichincha. De Pichincha a Quito y de Quito a las parroquias. Y de Quito al mundo y del mundo a Quito y de Quito a las parroquias. Qué interesante trabajo, la comunicación de aquellos tiempos. Y eso fue lo que a nosotros nos pudo mantener para podernos educar. Mi mamá trabajaba en el campo y también trabajaba cuidando a sus niños. Y después, después, más adelante mi mami tenía una tienda, fue la primera tienda que hubo en la parroquia de pacto. Es decir, durante la época de trabajo de su padre, ¿él llegaba a casa el fin de semana o eventualmente pasaba toda la semana también en casa? Hoy salía el lunes, hacía ocho horas el bus y regresaba el día martes y descansaba miércoles y regresaba jueves y retornaba el viernes. Era itinerante, ¿no? Sí, todo el tiempo era viajando. Y a pacto se hacía ocho horas en bus. Hoy se hace una hora y media, ¿no? Vaya, qué interesante. Mientras que su madre, al cuidado de los chicos, educando a los niños y también trabajando en el campo, que es algo muy gratificante, muy lindo, pero también es muy duro. Para quienes tenemos la oportunidad de conocer el campo, sabemos que no es fácil que llegue el verdecito, la yuquita a la mesa. Ahora es sencillo llegar al supermax y comprar y ya, pero en la realidad la producción no es tan fácil, ¿no? No, no, y lo mejor es que ella nos enseñaba cómo debemos sembrar el maíz, cómo debemos sembrar la yuca, el verde, nos hacía trabajar con el machete, nos enseñaba a hacer los quesos porque tenía vacas. Lo que a mí no me gustaba de todo lo que es esto era ir a meter los terneros, porque como pacto es una zona montañosa, a veces nos íbamos a las cuatro y media con mis hermanos y un ternero estaba abajo en la quebrada y teníamos que subir a la loma. Pero me encantaba, me encantaba ese trabajo. Es decir que Evito Viedo es de una chica de hacha y machete en pacto y que sabe sembrar maíz, yuca. No, nada de eso a mí me ha hecho diferente. Igual yo le agradezco a Dios por darme esa oportunidad de poder venir de una zona del campo donde conocí limitaciones, pero conocí yo la felicidad también. La satisfacción de crecer en familia, de crecer con los hermanos, de estar cerca a la madre y con un padre trabajando, pero que estaba pasando un día, digamos, en casa, es lo más bonito de la niñez. Sí, sí, yo creo que cada quien, cada hijo se cría en su hogar a la forma que los padres en ese tiempo, en el tiempo mío, tenían las posibilidades de poderlos mantener, criar, y yo me cría así. Claro, y antes no había tanto el tema de la planificación familiar, entonces los hogares de antes eran normal seis, ocho, diez, doce hijos. No había televisión, literal no había televisión, no había luz. No había luz. Los hogares eran normales de esta situación. Es más, no había ni espermas en mi tiempo, yo me acuerdo que mi papá lo hacía con el... ¿Con el cebo de...? Sí, no, con la lamparita que se ponía el kerex. La Petromax. Petromax. Entonces, seis de la tarde ya todos teníamos que estar comidos, y en la casa, en los cuartitos, y solo mi papá y mi mamá podían escuchar las... El calimán. El calimán. El porfirio cadena. El porfirio cadena y el calimán, sí. Imagínense de qué tiempo estoy hablando. Y la ropa, solo teníamos conocimiento del jabón macho. Jabón macho o el álex. Sí, y nos íbamos a lavar en la quebrada. Lo más lindo de estar en esos lugares es evidentemente el río. Claro, sí. El río para refrescarse, para jugar. Era la quebrada, pero para la diversión, nosotros éramos el río, sí. Nosotros nos criamos en el río. Luego su madre se pone la tienda, y ahí será que viene su ímpetu de comerciante, de salir adelante, de lucharla como mujer, porque una cosa es del trabajo del padre que estaba sustentando el hogar, pero ver a una madre que está trabajando en el campo, que está sembrando, que está al cuidado de su hogar, y también incursionando en una actividad comercial, debe haber motivado a los hijos, ¿no? Claro, lo que pasa es que como antes mío ya habían otros hermanos, mi hermano el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y todos ellos ya eran mayores que yo, todos salieron ya acá a la capital a estudiar. Entonces ya nos quedamos tres, yo, mi otra hermana, y mi otro hermano. Entonces como que mi mamá tuvo un poquito más de tiempo, y se puso la tienda. Entonces de ahí me encantaba porque mi mamá vendía, y salía ella los jueves, y ella era comerciante, salía los jueves con panela, lo vendía creo que en San Roque, y de ahí en San Roque iba llevando todo lo que es legumbres, todo lo que es arroz, aceite, entonces ya lo vendía ya. Y ahí me entró la curiosidad de vender la libra de sal, la libra de arroz. Y todo ese trajín, ¿tenía un auto propio tu mami para hacer eso? Sí, ya mi papi le había comprado una camioneta, un camión. Porque en bus con ocho horas de camino, difícil. Sí, sí, mi papi había comprado un camión, me acuerdo, tengo uno, así como que le ves recuerdos, y mi mami ya se puso la tienda, pero mi mami igual, los domingos, que era donde hay más afluencia de gente, ella hacía tamales de yuca, que es el tamales, la yuca molida con queso, hacía humitas. Envuelta en hojas de chera, me acuerdo, o de plátano. Sí, la humita del maíz con el queso, como teníamos frutas como la papaya, la naranja, la mandarina, el limón, el verde, la yuca. Entonces en la esquina de la iglesia, yo haber tenido unos siete, ocho añitos, me acuerdo, si no es menos, por ahí con mi hermana, vendíamos. En la esquina de la iglesia, del parque, vendíamos desde las nueve de la mañana hasta la hora que se nos acabe. Entonces, pese a que tu padre trabajaba y seguramente proveía lo necesario para el hogar, al ver el ejemplo de la madre, ustedes se encaminaron a perder el miedo, a vender, a perder el miedo. A lo mejor no había la extrema necesidad de hacerlo, a lo mejor, no se quisiera que nos converses, o era simplemente por enseñarles a trabajar, o era necesario, necesario que ustedes salgan a vender para sustentar ese hogar. No tenía la mayor necesidad, o sea, de hecho vivíamos limitados, pero no es que en un pueblo, en el campo, nosotros, lo más hermoso para nosotros es irnos a hacer venas, irnos al río, irnos a jugar tillos, irnos a jugar bolas, entonces eso era lo más bonito que nos puede pasar. No teníamos esa necesidad, pero yo creo que mi mamá, más mi mamá, nos quiso como quedar, decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto porque no sé qué futuro les espera, por lo menos pierdan el miedo de vender. Entonces, desde ahí yo no tengo el miedo de vender. Qué bueno, qué bueno que tu madre haya dado esa enseñanza en casa y que tú la hayas aprovechado y hasta ahora seas una persona de empresa, de negocio, de comercio. Tus hermanos son ocho, todos están todavía acá. Gracias a Dios, estamos siete. Desgraciadamente uno de mis hermanos murió en Venezuela y lo trajimos acá. Él es el segundo de mis hermanos murió a la edad de 45 años y ya somos siete y los siete estamos vivos con la bendición de Dios. Qué bueno, qué bueno, es una bendición contar con la familia, una familia numerosa, tener a los padres, es una dicha. Sala envidia por eso, Evita. Yo creo que la bendición, cuando nosotros aún no nos casamos, aún no nos independizamos, salud, es estar en el seno de la familia, estar en el seno del hogar. Y eso lo tuve yo hasta los trece años. Entonces, hasta los trece años, en pacto, en la escuelita unidocente, con un maestro para todos los grados, terminamos. ¿No lo hablaban de aquí? Claro, la patilla y la regla en la mano también. Cuando no sabíamos la tabla, las tablas de multiplicar. Así era. Y yo no cojo el teléfono para yo multiplicar, lo tengo yo, lo multiplico en la mano. Claro, así era. Era normal que el profesor tenía autorización del padre para educar y de la educación, además de impartir conocimientos, era formar hombres de bien, hombres y mujeres de bien, y para eso el maestro no escatimaba en castigo físico. No. Bueno, ¿crees que eso debería mantenerse? ¿Cuál es tu punto de vista, comparando con la situación actual que el profesor, si le queda viendo al niño, el niño ya se queja por maltrato infantil? Bueno, yo creo que las redes y todo lo que se ha implementado hoy por hoy, ha hecho de que el profesor pierda autoridad. Pierda autoridad sobre el control y la educación, lo que le corresponde al profesor. Sin mayor también decir que por el mismo hecho de las redes y todo eso, también se ha creado en el profesor, como que en ciertos casos la autoridad máxima. O sea, porque a lo mejor no hay control en una escuela de que llegan tomados, o tal vez del uso de la droga, las violaciones y tantas cosas que se han dado, en que está medio como que equilibrado ahí esa situación. Pero en lo que yo viví, en lo que yo aprendí de mi vida, yo creo que le agradezco la forma que yo fui educada, tanto de mis padres como de los maestros que me tocó a mi debido tiempo. Maestros que formaron a las buenas o a las malas, pero no formaron, y los padres que también nos comentas que tenía el cabresto también, ¿no? Ah, no, mi papá, sí, mi papá no se rían en la mesa porque ahí nos caía. Sí, era una disciplina muy estrecha. No, sí, mi papá sí era una persona hasta ahora, hasta ahora no lo puedo decir. Mi papá es una persona muy, muy disciplinada. Le gustan las bromas, es muy bromista, pero hasta ahora es serio. O sea, no lo podemos todavía como que pegarnos mucho con esa confianza. Mire, yo ya tengo 60 años y no puedo decirme a mi papá, me puedo acercar y darle ese abrazo que yo quisiera. Y decirles, hay un respeto todavía, porque además de la forma que nos criaron, ellos nos decían, vengan a rezar, no a orar, ¿no? Ahora yo entiendo, porque yo ya, yo ya soy grande, y yo ya aprendí que es la oración, era el rezo. Veinte padres nuestros, veinte a Bebe Marías y nos tenía de rodillas ahí. Y el temor a Dios, que ni siquiera era en que Dios es una persona que nos va a ayudar en bendición, sino cuidado porque Dios les castiga. Entonces nosotros no podíamos hacer nada de malo, porque sabemos que Dios castiga. Entonces había el Dios que bendice, pero que también pone en orden a los... Que bendice como que no tenía muy claro eso, sino que Dios castigador. Entonces por eso es que en lo personal y en lo de mis hermanos, todos éramos así como que muy rectos. Correcto. Pero bueno, llegamos a los 13 años, Evita termina la escuela, aprende a desenvolverse vendiendo, aprende a compartir, disfruta de compartir con sus hermanos, con sus amigos, disfruta del campo. Pero llega la hora del colegio. ¿A qué colegio fuiste, Evita? Bueno, esa es una cosa que me marcó la vida. Realmente ahí sí quiero que yo enfocarme un poquito más. La parroquia de pacto, los estudios están hechos a nivel costa. Entonces tiene ese régimen. Y acá la sierra es otro régimen. Entonces era como que un día mi papá dijo, hoy están en el colegio porque había... En el tiempo que yo ya estaba en sexto grado hubo colegio, primero, segundo y tercer curso. No había nada más. Entonces, yo ya estaba en primer curso y mi papá que dijo, ahora, mañana nos vamos a Quito. Ya te conseguí colegio y tienes que ir a Quito. Y yo, ¿qué? Pues ese fue uno de los golpes. Pero seguramente ya con los hermanos pasó eso. O sea, ya no fue sorpresa porque seguramente era la forma de que terminan sexto grado y ya para primer curso algún momento llega papá y dice, ya tienes el colegio en Quito y te vas a Quito. Pero, ¿cuál es la diferencia con mis hermanos? En que mis hermanos ya estaban casados, ya estaban casadas y ellas ya tenían una vida acá. Porque recuerden que yo soy sexta, estoy entre las últimas. Mi hermano, el mayor, ya trabajaba en el consejo provincial. Mi otra hermana también era ya profesora. Mi otra hermana también era profesora. Pero ellos en su momento también llegaron a llegar a sexto. Pero yo no lo viví. Ah, ya. Tú eras muy niña cuando eso pasó. Yo no salía yo a Quito más que una, como un paseo una vez al año. Porque acá mis hermanos igual vivían limitados en un cuarto. Porque era difícil acá lo que es vivienda. Y entonces yo, mi papá, mañana se van a Quito. Y yo, o sea, eso fue un poco lo que me marcó. Yo tuve un pequeño resentimiento con mi papá porque al día siguiente estaba yo en el colegio acá en Quito, en el consejo provincial de Pichincha. En el sur. En el sur. Es decir, no hubo una comunicación previa con tu padre de decir, bueno, hija, ya vas a primer curso. Así es que te quedas en este colegio. Hasta yo conseguirte un colegio en Quito para que te prepares un poco psicológicamente. Yo sabía que mi papá estaba buscando colegio, pero yo dije a de esperar que yo termine tercer curso en la parroquia. Ah, ya, en tu mente estaba que iba hasta tercer curso y en cuarto curso voy a… Sí. Ah, ya. Pero fue en el primer curso que nos saca, me saca acá, primer curso, que acá estaba iniciando primer curso y yo ya estaba en la mitad del primer curso. Ya. Allá. Entonces vengo yo acá, fue como que haberme quitado, haberle quitado a un bebé del seno de la madre. Vaya. A comer, ¿qué? Café con pan, de los desayunos que yo era majado con maní y café y yuca, con una torta de huevo, los desayunos, los almuerzos, el sancocho, la colada de avena, a venir a comer café con pan. Y no es que, no, no es que estoy diciendo que no sirve. Claro, pero era otro hábito alimenticio el que tú llevabas, otra vida de campo y de pronto encontrarse en Quito, en el sur, además frío. ¿Cómo dejar la tierra, la tierra caliente, en una ciudad grande? Demasiado grande. ¿Y a dónde llegaste? Mi papá nos había visto un cuarto, en algún momento yo voy a recorrer todos los lugares por donde yo vivía acá en Quito, por el Camal, él había visto un cuarto, un cuarto, creo que había en esa casa como ocho cuartos y había una lavandería y una ducha para todos los que vivían ahí. Pero tú hablas en plural, nos había visto, ¿con quién viniste? Con mi hermana, con mi hermana menor. ¿Y ya? ¿Sólo las dos? Solo las dos venimos, porque mi hermano, el que me sigue a mí, que es Ramiro, él estaba terminando el colegio, terminando ya el colegio en La Tacunga, en el colegio Simón Rodríguez de agronomía. Agronomía, sí. Entonces, él estaba allá. Entonces, ya no había otro hermano colegiario. No había otro hermano aquí, entonces éramos las únicas, las dos. Entonces, ¿quién nos hacía el desayuno? Con 13 años tú. Iba a cumplir 14 años. Con 14 años, tu hermana menor. Mi hermana mayor, como 12 años y medio, porque como con dos años. Dos años y medio, es decir, dos niñas llegaron a Quito, a un cuarto en Chiriacu. En el Camal, sí. En el sector de Chiriacu, en una casa de renta, me imagino, donde que había una lavandería, una ducha. Y un baño. Y vengasen a estudiar acá. Sí. Y la cocina no era cocina, era un reverbero. Entonces, yo tenía, teníamos que levantarnos a parar el agua, comprar el pan e irnos al colegio. Que quedaba el colegio en ese entonces, quedaba en el Camal. Ya. En el colegio Tarki, era en la tarde y el consejo provincial era en la mañana. Entonces, estaba cerquita, porque íbamos caminando. Y bueno, ¿fortaleza dura para aguantar ese cambio o lloraste? No, yo lloré, lloré demasiado, lloré demasiado. Yo renegaba, ahí es cuando digo, yo renegaba de mi papá. Entiendo. Renegaba de mi papá. No entendía lo que estaba pasando. Yo decía, es que esto no es vida. Porque yo no conocía a nadie. Yo era, quito para mí era como decir, ahora cuando uno va a Nueva York y le sueltan ahí. Sin saber inglés, sin saber nada y sin teléfono. Y tú de hermana mayor, a cargo de, además a cargo de tu hermanita. De mi hermana. ¿Y tu hermanita vino también al colegio? Al colegio. Vaya. Las cosas de la vida, ¿no? Parecería que todo es color de rosa ahora viéndote en redes y todo eso. Ni de imaginarme que esa niña vino a los 13, 14 años acá. Sí, no, no. A enfrentar una vida. A veces, por eso yo digo, a veces la gente comenta y dice, es fácil porque tienen dinero. Pero no, no, yo he pasado por todo, como digo, a mí, a mí nadie me puede decir, Doña Evita, porque a mí sí me conocen como Doña Evita. ¿Usted qué no pasó? Pero, en lo breve que le estoy conversando al viejo, yo pasé por todo. O sea, pasé por todo, de limitaciones a vender desde pequeña, que no le digo, mi mamá me obligó, nos obligó, sino que era parte también de que ella estaba formándonos a venir acá, a Quito, sin conocer absolutamente a nadie. Y tener que enfrentarnos a una sociedad que nosotros no conociéramos. Distinta, por supuesto, una sociedad distinta. Sí. Y bueno, ¿ustedes regresaban cada fin de semana a Pacto o cómo era eso? Para mí era una bendición cuando se era el viernes. El viernes yo cogía con mi hermana y nos íbamos al bus San José de Minas, que quedaba en San Blas, y cogíamos el último carro que salía a las 3 de la tarde y llegábamos como a las 10 de la noche. Y retornábamos el domingo en el último, que salía a las 4 de la tarde y llegábamos de noche. O sea, eso era como costumbre cada fin de semana. Claro. Bueno, las etapas duras de la vida que a todos en su momento nos tocó, a unos más duros que a otros, pero nada es tan fácil como ahora se cree. Ahora muchas personas vemos simplemente las redes sociales y decimos, claro, la Evita lo tiene todo fácil, qué linda vida que tiene, está en Miami, está en Nueva York, está en las compras, va a estilo, se hace guapa. Pero claro, nadie sabe todas las vicisitudes que en su momento la mayoría pasamos. En el caso que tú nos estás conversando, pues muy difícil afrontar a una corta edad un cambio drástico de vida. Sí, fue un cambio muy duro, el cual lo tuve que afrontar porque mi padre nos decía, a ver, ¿quieren ser campesinas donde ustedes tengan que trabajar con un machete? Porque nosotros, yo en lo personal con mi hermana, mis hermanos, no me lo recuerdo mucho, pero desde mi hermana y mi otro hermano que era último, mi papá nos decía, trabajar con el machete también. No todos los días, pero sí decía, vamos que me acompañen hoy cuando él estaba ahí en casa. Entonces, ¿quieren el campo o quieren estudiar y ser alguien en la vida? Si ustedes pierden un año, ustedes se regresan al campo. Entonces, de ese miedo, de ese temor nosotros teníamos que estudiar, porque no queríamos regresar a coger un machete, sino querer ser alguien porque ya veíamos que aquí ya eran secretarias. Claro, además ya había el ejemplo de tus hermanos que ya estaban profesionales, que ya estaban trabajando. Y claro, en ese momento también se empieza a valorar, me imagino que tú en tu mente estabas, o me esfuerzo, este duro sacrificio que estabas viviendo para luego una mejor vida, digamos, profesional de ciudad, o regreso con lo que tu padre vaticinaba, de que a echar machete y estar en el campo. Lo cual tampoco es malo, ¿no? No, 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 porque esa era la forma de vida mía. Claro. Y eso me encantaba. Pero claro, tú fuiste por el lado de afrontar y de salir adelante y de cumplir un reto, a lo mejor con llanto, con sufrimiento, pero lo afrontaste. Sí, lo empecé y de ahí ya comenzó el colegio, las jornadas acá en el colegio, siempre me tomaba en cuenta para las cosas del colegio, porque yo era súper alta, mejor dicho, soy todavía un poquito alta. Y bueno, me tomaban en cuenta para bastonera, para atleta, para tantas actividades. Entonces yo me fui enrolando en otra clase de actividades, de las cuales me hizo como que olvidarme un poquito. Encajaste muy bien en el colegio, porque dejaste por una parte la vida de campo, llegas a la ciudad, una situación difícil de lejanía, pero en cambio te dabas otras oportunidades y llegas a un colegio donde empiezas a sobresalirme, entiendo, por tu estatura, por tus cualidades físicas, intelectuales. Y también era inteligente, porque sí, sí, estaba siempre entre las primeras del curso, nunca me quedé en supletorios, siempre la luché, la luché y la luché. También tenía un poco de bullying, porque sí, hacen bullying, sí, cuando uno viene del campo le dicen, eres campesina, eres montuvia. Yo tenía que enfrentar a eso. El colegio Consejo Provincial femenino, ¿verdad? Sí, en esa época, sí, solo de mujer, solo de mujeres. Pero también era fuerte, porque las mujeres acá son independientes. Y yo creo que siempre, 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 tanto hombres como mujeres no nos diferenciamos en eso, siempre hay el bullying, siempre hay la sabida, la vivísima y el vivísimo o el sabido, ¿no es cierto? Sí, sí, yo realmente al principio era muy como que súper callada, súper tranquila, porque lloraba por todo, pero cuando pasó los años, pasó el tiempo, yo ya me fui, como decir, avispando un poquito más, ya me fui defendiendo y yo ya no me dejaba. Ya, pues entonces, ahora sí, ya la campesina en el colegio toma el liderazgo. Una vez, una sola vez le tuve que dar, darle a una amiga del colegio, una sola vez, no, no, nunca, nunca recomiendo el golpe ni nada de eso, pero era porque yo siempre he tenido el cabello largo y me había puesto chicle en el cabello. Entonces, ahí sí se me salió lo campesina. Y me imagino que un buen estatequito. Sí. De yuca y verde. Imagínese. Pero bueno, tú de chica, acá en el colegio, empiezas tu adolescencia a hacerte señorita, pero tu vida de ir a pacto cada fin de semana y luego regresar, supongo que limita tu vida social acá en Quito. Y allá también, porque allá no compartías con tu grupo de amigos, sino me imagino que sábado y domingo nada más, un rato y acá en Quito los estudios y de lunes a viernes, pero ya el sábado estoy allá. ¿Cómo es esa vida de adolescente cuando el corazoncito empieza a agitarse y las hormonas también? Segundo curso, tercer curso, paso esa rutina. Ya tercer curso, yo ya tenía como unos 15, 16 años, a ver, menos, 15 años. Tercer o cuarto curso, yo ya cogí una profesión que ya nos hacían escoger, que yo seguí contabilidad, contadora. O sea, entonces como que por ahí ya es como que tuve amiguitas, ya me invitaban a los matines, que era en la mañana. Ya. De dos de la tarde a cinco, seis de la tarde. Entonces yo ya de vez en cuando yo ya me quedaba, porque ya también comencé a conocer a mis amigas y a veces me invitaban a su casa un fin de semana. O también yo ya me iba donde mis hermanas, que ya tenía mis sobrinos, mis sobrinas. Yo ya les iba a cuidar, que eran pequeñitos y yo soy guaguera. Siempre yo me iba a cuidarles o pasaba con mis sobrinos, con mis sobrinas. Dormía con ellas, vivía con mis hermanos. Entonces es como que ya se me fue acortando el viaje al pueblo. Y me fui acomodando acá en Quito. Ya te empezó a gustar más Quito que allá, porque claro, estamos hablando ya de una chica en plena adolescencia, 15, 16 años. Empieza a gustarle más la ciudad. Claro, y también cuando yo tenía 17 años, me cogieron para candidata a reina de los barrios del sur. Ya. Lo cual gané. Sin lugar a dudas. Y bueno, todavía tengo la banda, que os lo pueda indicar cuál fue el año. Y la candidata de los barrios del sur representaba al sur como reina de Quito. Reina de Quito, ya. Y en vista de la posición económica mía, que no lo tenía para afrontar todas las situaciones que se venía como candidata a reina de Quito, no lo podía hacer. Ah, vaya, qué pena. No lo podía hacer porque no estaba vestidos, necesitaba tantas cosas de atrás y yo no lo tenía. Pero sin duda una reina. Salud. Salud. Otra de las cosas de frustración mía, pero que no me afectó mucho, porque una compañera del colegio mismo, yo estaba en quinto curso, ella salió como candidata a reina de Quito. De mi colegio mismo. Ah, qué bueno. Qué bueno, pero las cosas de la vida, seguramente no todos están en condiciones de afrontar una responsabilidad económica en su momento. Sí, económica. Por belleza, por solvencia y todo lo demás. Claro, yo vivía en un cuarto, o sea, no mi papá con un sueldo de empleado, mi mamá en el campo, o sea, era imposible. Y mis hermanos ya con sus hogares, con sus familias, no, o sea, no, 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 era imposible. Claro que sí, pero bueno, avanzamos del colegio. Bueno, me imagino que te gradúas entre 17, 18 años. 18 años. 18 años. ¿Y qué haces? ¿Vas a la universidad? ¿Qué pasa en tu vida una vez terminado el colegio? Ya, una vez terminado el colegio, mi papá en lo público que era, en su trabajo público, también era enrolado en la política. Mi papá era muy político, estaba siempre metido en sus candidaturas de los presidentes, de los estos, de los tíos, de las juntas parroquiales. ¿Qué ideología? Mi papá fue presidente vitalicio de pacto, hasta cuando hubo un sueldo, que ahora el presidente gana un sueldo. Ya, de las juntas parroquiales. Ya, de ahí mi papá toda la vida fue presidente. ¿Pero por qué ideología política tu padre? Mi papá es liberal, yo también soy liberal, yo siempre le acompañé a mi papá cuando él ya venía acá con sus candidaturas para prefectos, para alcaldes, y nosotros le acompañábamos para Álvaro Pérez, Federico Pérez, Patricio Romero Barberis, Sixto Durán Vallén. En esa época yo me graduó de contadora, entonces mi papá dice, tú te gradúas y te vas a trabajar. Yo, no papi, yo quiero la universidad. A mi hermano usted le está dando la universidad. Y a mi hermano estaba en, por terminar, la universidad de ingeniero, de ingeniería, Adrono, y yo a trabajar. Dicen, no, es que tu título es contadora. Claro, antes nos daban el título de contadora. Claro, un bachiller contador ya ejercía. Ya era ejercía. Por supuesto. Entonces me dijo, no, tú te vas a trabajar. Es más, la otra semana ya me metí ya la carpeta, te vas a trabajar en el Ministerio de Educación. Y yo tuve que irme a trabajar. Claro. También lloraba porque yo quería seguir la universidad. Pero cuando ya comencé a coger dinero, dije no. Se olvidó la... No, dije no, ok, ese dinero voy a utilizar para yo ir a estudiar en la universidad. Y yo ingresé a la universidad, a la UTE. A la UTE. Estudiaba en la noche. Pero bueno, ya en ese momento ya el corazoncito debe haber estado latiendo. Y latiendo medio más fuertecito. Sofía, estamos hablando de una señorita bachiller, contadora, trabajadora, guapísima, reina de los barrios del sur. Y me imagino que los pretendientes habrían sido no solamente uno, sino varios. Ah, sí, bueno, eso sí. Pero retomando la parte de atrás donde que mi madre decía y mi padre decía, si tú haces esto, Dios te castiga. Ah, vaya. Si te coges de la mano con un hombre, te vas a quedar embarazada. O sea, esa era la ideología de los padres. Y mi ideología era esa. O sea, un beso y yo me quedaba embarazada. Entonces yo era como que... Pero a ver, a ver, a ver. Disculpa que ahí haga un pequeño... ¿Y en el colegio no estudiaron biología, educación sexual? Sí, sí, pero era la mentalidad de que uno cuando te marca chiquito... O la convicción de que por fe eso va a pasar. Exacto, o sea, que cuando a uno le marcan de pequeño, esto tienes que hacer... El colegio te enseña, pero los valores uno nunca lo pierde. Por eso es importante que el colegio te enseña la educación, pero los valores vienen de casa. Yo nunca le vi a mi mamá tomando. Yo nunca le vi a mi mamá en unas fiestas. Yo nunca le vi a mi mamá, tal vez, siéndole infiel a mi papá. A mi papá nunca le vi a siéndole infiel a mi mamá. Que yo le había visto jamás. Entonces, yo vengo de esa generación. Es decir, vienes de un hogar donde que tu padre tenía una ideología liberal, pero en la corta eran muy, muy conservadores. Claro, liberal en el sentido de que seamos todos independientes para poder hacer nuestro trabajo. Que nadie nos impida trabajar si es que es inválido. Claro, liberal desde el punto de vista político, pero conservador desde el punto de vista de hogar y con los hijos. Exacto, exacto. No, no, eso sí. O sea, entonces yo... Entonces no podías tomarte de la mano porque podías quedar embarazada. Te voy a contar algo que nunca lo he dicho y primera vez lo voy a decir. Y eso sí, o sea, que también es algo que me marcó. Y de ahí yo es como que me hice un poquito liberal en el sentido de que yo voy a hacer hoy lo que... No lo que yo quiera, pero sí tengo derecho a vivir mi vida. Cuando yo tenía 19 años, 20 años, yo me fui a tomar café con un enamorado, ¿ya? Y mi hermano mayor me había visto que yo bajé por la Mejía, por la Guayaquil, bajé a la Plaza del Teatro a tomar un cafecito en esos restaurantes pequeños. Mi hermano ha subido en el Colón Camal porque yo trabajaba en la García Moreno y Guayaquil en el Ministerio de Educación. Llega a la casa que yo... Nosotros para ese entonces ya vivíamos en la Espejo y Junín. Ya habíamos venido al centro. Porque yo ya trabajaba, entonces yo ya le ayudaba. Podía pagarle el departamentito un moquito ya de dos cuartitos, una cocina, un baño. Para nosotros no más. Y llega mi hermano y le dice, papá, yo le vengo viendo a mi hermana con un enamorado. He dicho, no, ¿cómo va a ser? Si me dijo que se va a sacar la cédula. ¿Y qué es lo que pasa? Llego seis y media, ni siquiera era de noche. Llego yo contenta con mi carterita, papá, buenas noches. Mi papá con el cabresto. Me dio como Jesús. Las vetas de atrás tenía en la espalda por haber llegado seis y media y porque mi hermano le había dicho que estoy con un amigo. ¿Y crees que estuvo bien eso? No. Porque mi papi debía preguntarme primero y yo no le iba a esa negar. Tal vez por miedo le hubiese dicho alguna otra cosa. Pero yo me fui ese tiempo, me fui dos días de la casa, me fui donde una amiga y yo no quería verle a mi papá. Le tenía mucho resentimiento porque yo no había hecho nada malo. Claro que sí. Tomar un café. Además es una señorita que ya está trabajando, que tiene sus 19, 20 años. Y cuando yo conozco, bueno y con el chico que yo salí, terminé. No nos volvimos a ver más porque mi papá decía que donde me vea con él o mi hermano donde que me vea con él, él me pateaba. Entonces yo prefiero le dije chao, chao, nunca más. Bueno y en ese contexto, ¿cómo tuviste tus enamorados o no hubo enamorados? No, no tuve tantos, no tuve tantos, muy pocos amigos, amigos más que enamorados. No había teléfono, no había cómo salir, yo trabajaba, yo estudiaba. Entonces no tenía ese tiempo necesario para yo poder decir tengo un enamorado, tengo un novio y ya, o sea, no. Pero bueno, en todo ese contexto hay un guasipichay de la casa de la hermana. Salud. Y conoces a un chico que canta bonito. Sí, canta bonito. ¿Cómo? En el contexto que me cuentas de tu padre estricto, de tu hermano celoso y estricto, ¿cómo se da eso? El chico que canta bonito, evidentemente, es Gerardo. Y lo sé porque he escuchado las conversaciones que se han publicado y por eso me adelanto ya a llegar a este punto. Conoces a Gerardo en el guasipichay de la casa de tu hermano, pero ¿cómo con esta situación tan estricta de tu familia, de tu padre, de tu hermano, cómo manejas ese tema? Bueno, antes de conocerle a Gerardo, a mí siempre se me pegaban personas adultas. O sea, personas adultas quiere decir con unos tres, dos años. Por ejemplo, yo trabajaba en el Ministerio de Educación. A la edad de 20 años yo ya era jefe de una área a cargo de 40 personas. Yo tenía un sueldo más o menos. 20 años yo ya era jefa de un área. Entonces, por ende, me veían como que con autoridad un poquito, como que me veían ya más grande, pero yo no es que tenía demasiados años. Tenía 20 años. Y todo eso también porque mi papá en su forma de enrolarse con la gente y todo me pusieron. Pero yo era súper, súper, súper chévere. Y entonces siempre conocía personas que tenían 25 años, que ya tenían sus empresas, sus trabajos. Pero a mí nunca me llamaba la atención personas que tengan el dinero. Nunca me llamó esa atención porque yo veía en mis mismas compañeras de trabajo. Y mis hermanas que tenían sus esposos, que tenían posibilidades, eran así como que bravos. Eran como que les gustaba la barra. En donde mis compañeras también tenían problemas en el hogar porque el esposo tenía un buen trabajo. Decían, no, yo no quiero hombres con plata porque ellos van a tratarme mal. Porque yo tenía esa ideología. Entonces, por ese lado, descartados todos los mayores que tenían empresa, que ya eran profesionales. Todo eso, descartados porque con la experiencia de las amigas, no, mejor está en colágeno, dirían ahora. Bueno, sí. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que le conocí a Gerardo? Yo creo que la mayoría sabe y los que no saben se van a enterar. Sí, en Luas y Pichay de mi hermano. Bueno, mi tío le había llevado a mi hermano a la inauguración de la casa a un grupo musical que estaba conformado por mis dos cuñados y por mi esposo, por Gerardo. Tenía a Gerardo 14 años y los hermanos eran mayores también. Entonces, fueron y tocaron como ahora llevarlo a un mariache. Entonces, le vi yo que cantó. Cantó en la casa de mi hermano, bonito, una excelente voz. Nada más. O sea, fue una mirada que bonito y nada más. Se fueron. Bueno, lo que pasa que ellos han sabido vivir en Zangolquí y mi tío vivía en Zangolquí. Entonces, mi tío también le gustaba la música, le encantaba la música y por ahí han sido medios enrolados con ellos. Pero yo vivía en Quito, entonces yo no tenía. Y Zangolquí era tan lejos que yo casi a Zangolquí ni venía, ni iba. Pasó el tiempo, a los dos años, mi tío dice, bueno, quiero reunir a la familia porque quiero que me acompañen a llenar el local de la Radio Cristal. Y la Radio Cristal era muy conocida en ese tiempo en la Radio FB. Entonces, dice, tengo que llenar ese local porque voy a hacer el lanzamiento de un disco de un joven que le hice grabar. Entonces, acolitémosles al tío, pues acolitémosle al tío, vamos a llenar ese local que quedaba a la prensa. Todos vamos a Radio Cristal. A Radio Cristal que quedaba en la prensa. Fuimos todos a llenar ese. Y era el disco de Gerardo. De Gerardo. Obviamente mi tío le ha hecho grabar el sello Cariño. Ya. 17 años. Ahí es cuando graba 17 años. Y al reverso era la otra canción, Hay que saber amar. Ya. Entonces yo como público ahí. Es decir, esa fue la segunda vez que tú le viste. Es la segunda vez que yo le vi a él. Dos años más tarde de la primera vez. A ver, 14, 15, 16, 3, casi. Tres años. No, a ver, él creo que iba a cumplir 15. Ya. Dos años. Dos años. Porque yo ya tenía 20 años. Ya. O sea, no, yo tenía 22 años. Cuando le ves la segunda vez. Cuando yo le vi la segunda vez. Porque yo soy mayor para él con 5 años. Ajá. Yo le vi de 14, después le vi de 17, entonces yo tenía 22 años. Ya. Y bueno, yo ahí en público, papá, papá, papá. El jovencito, lindo, bonito. Y cantando, él me dedica la canción. 17 años para Sarbelia, Oviedo. Yo, qué guap, gracias. ¿Cómo sabe mi nombre? Bueno, ahí empezó todo. Ahí cuando él se bajó del escenario, se acercó donde mí. Y me pidió el número telefónico, que tampoco yo lo tenía, pero sí tenía en la oficina, porque ya trabajaba. Entonces, nos hicimos amigos y desde ahí empezó todo. ¿Qué hizo Gerardo para conquistar ese corazón y superar el celo del padre y los hermanos? La ventaja de Gerardo. ¿Conquistó primero a los hermanos y al suegro con música? No. No, ¿qué hizo? La ventaja de Gerardo fue que mi hermano, para ese entonces, ya se había graduado y él ya se había ido a los Estados Unidos a sacar un masterado. Ah, ya. Entonces, mi hermano ya. Un celoso menos. Menos. Y papá estaba lejos. Y mi papi estaba lejos. Ah, ya. Entonces, ya no había un mayor impedimento de poder yo salir con él. Y me gustó porque le vi súper tranquilo. Él siempre me llamaba a las 12 del día cuando sabía irse al colegio. A las 12 del día timbraba en la oficina y ya sabía que era él. Entonces, el colegial llamaba ya a la señorita funcionaria pública. Vaya, qué interesante. ¿Qué tiempo duró esa conquista, ese periodo de conquista, de enamoramiento? O sea, ya fuimos enamorados y fuimos tres años enamorados, de novios enamorados. ¿En qué momento conoce Gerardo a tu padre? Sí lo conocía, pero no sabía que él era mi enamorado. Pocos meses antes de que yo les diga que me voy a casar, él supo la verdad. Pero, ¿cuántos años estuvieron de enamorados? Tres. Tres años. Tres años. Es decir, Gerardo de 17, 16, 17. 17, 18, 19, 20. Ese casó de 20. ¿Ya? Sí, de 20 años. Y tú de 25. Yo de 25. ¿Y tu padre cómo tomó esa relación? Ah, no. En lugar de que sea un empresario, un burócrata de alto nivel, a que te cases con el chiquillo que canta bonito, pero que es el chiquillo. Claro, mi papá no conocía de la familia de él, ni la familia de él conocía de mi papá, de mi papá, ni de mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, las que vivían acá, sí conocían de él un poco. Pero cuando yo le dije, tienes que ir a hablar con mi papá, él fue, habló con mi papá. A pedir la mano. A pedir la mano. Sí, a pedir la mano con mi papá y mi papá le dijo, yo no estoy de acuerdo, pero si es la decisión tuya, cásate, pero conmigo no cuentes. ¿Y por qué? Me sacó 20 sucres, me dijo, ahí te dejo estos 20 sucres para que te apoyes, pero conmigo no cuentes. ¿No quiso mi papá? Y me casé. ¿Puedes intuir el por qué no quiso? Tal vez como dice que siempre los hijos aspiramos que por lo menos se casen con una persona que esté a la misma edad o que tenga un título, que tenga un trabajo, ese es el anhelo de todos los padres, ahora que usted ya es padre y yo que soy la madre hoy también, entonces yo creo que por ese lado mi papá debe haber dicho, bueno, mi hija sufrió tanto en el campo, sufrió por venir a estudiar y de pronto se casa con una persona que no es nada para él, o sea, claro, prácticamente mi esposo no era ese entonces. ¿Tus hermanos, tus hermanas cómo tomaron la noticia? Mis hermanas igual me dijeron, si ya la decisión esa es tuya, pues. ¿Hubo alguien en tu familia que diga, vamos, ahí es, dale? No, nadie me acompañó. Nadie. Nosotros nos fuimos y nos casamos solos con la familia de él que nos acompañó. ¿Y la familia de Gerardo si es tu? Sí, de la familia de él si nos acompañó. Ya. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Bueno, enamorada. De afrontar un matrimonio o enamorada y no me importa que no esté nadie aquí que yo. Exactamente. No, yo sé que con, ese es por eso es que ahora yo digo, uno se casa pensando que uno va a ser feliz con la persona que se casa, pero cometemos el error porque nosotros debemos casarnos nosotros primero siendo felices para compartir mi felicidad con la persona que vamos a casar y los dos nos casamos para desquecer felices, pero ni él fue feliz ni era feliz. Entonces, ahí vienen los inconvenientes en todas las parejas. Pero bueno, ustedes se casan. Luego del matrimonio, ¿a qué tiempo llega Dayana, la primera hija? Yo tuve un poquito de miedo de quedarme enseguida embarazada porque sí dudaba en las palabras de mi papá. Sí es joven para mí, tiene menos cinco años y él realmente no tenía una profesión de que diga. Pero él también es contador, ¿verdad? Sí, mi cuñado le ayudó a que entre a trabajar en el filambanco, pero él no, él no es como que decía esto, no es para mí, él renunció. Después intentó entrar a la universidad. Pero ya estaba casado. Ya casado, casado, sí. Intentó ingresar a la universidad a seguir administración de empresas, igual se votó. Y yo le decía… Y tú seguías trabajando en el ministerio, estabas en la universidad o ya no estaba. Yo ya me salí, yo ya salí de la universidad, yo ya salí de la universidad y yo le decía cuenta conmigo, yo voy a apoyarte en todo, pero él quería música, él era, yo quiero cantar, él cantaba lindo, cantaba con sus hermanos, cantaba en cumpleaños, cantaba en las fiestas, pero nada más. Pero él quería ser profesional cantando. Ay, me imagino que eso molestaba más a tu familia, porque ya le buscamos un trabajo acá y encima de eso se bota del trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, la ventaja es que mi familia muy poco intervenía, porque ellos respetaban la decisión y como yo económicamente sí no les molestaba, entonces es como que decían, bueno, eso le gusta a ella y ya hay que respetar. Y comenzamos, comenzamos. Bueno, entonces empieza el hogar de ustedes con una funcionaria pública, un señor que se lanza de un trabajo porque no le gusta y se dedica a cantar, pero en ese momento no era el más querido, empezaba a cantar, sin duda debe haber cantado muy bien, tiene una voz excepcional, pero no generar los ingresos necesarios para poder vivir en ese tiempo, no, 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 no. ¿Cómo afrontaron esa situación? Era duro, muy, muy duro, no quiero entrar en detalles, pero solo las personas que podemos vivir esa experiencia de tener un trabajo y a los dos años ya vino mi hija, mi Dayana y los ingresos eran solo míos, él tenía los ingresos de fiestitas y todo eso. De las chauchitas, de los cachuelos. Entonces yo le decía, busquemos, busquemos a alguien que te ayude, porque el talento de él era un talento, pero si no hay una mano quien le apoye, quien le ayude, no puede salir nadie. Hoy por hoy las redes les ayudan muchísimo, con talento, sin talento, igual salen, pero él tenía su talento, pero no había apoyo. Y la gente le acepta. Así es. Sí, bueno, eso le digo, hoy por hoy esos son los talentos de redes, esos son los talentos que la gente capta. Antes no había nada de eso, era la radio AFM, porque la FM ni siquiera podíamos pasar por esas radios. Claro, y eran pocas, además las FM. Eran poquísimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abrió las puertas en una grabación de un sello, Joadiza creo que era, pero todas solo le utilizaban a él para que ponga la voz y todo el material era de ellos. O sea, nosotros si queríamos promocionar un tema, teníamos que comprarles para ir a poner en una radio. Después vino un señor Baca, me acuerdo, también grabó para ellos, pero igual la misma metodología, ponga el talento y nosotros distribuimos la música. Es decir, se aprovechaban otras personas del talento de grabar. Porque no había posibilidades, porque un disco negro, un acetato era carísimo y solo lo podían hacer en Guayaquil, acá no había. Sí, y con los hermanos Vera. Ya. Entonces, de ahí vino Doña Lola Zapata, que igual ella le hizo grabar, pero igual teníamos que nosotros comprarle a ella la música, los discos, para nosotros poder ir a dejar en la radio. Pero yo todavía seguía trabajando, porque no podía yo dejar el... Claro, para sustentar el hogar, había que tener un ingreso fijo y lo otro... Y pagar el disco, pagar el cassette, porque también era el cassette donde se ponían en los vehículos. Entonces era súper complicado, muy duro, muy duro a veces. Y él lo ha dicho, no teníamos ni para una Navidad de mis hijas, de mis hijas poderles comprar un juguete, porque estábamos invirtiendo por acá, por acá, por acá. El talento lo tenía, el talento del esnato, viene de familia, pero la inversión no había. No era fácil darse a conocer y salir adelante solo, sino siempre a través de las radios, con intermediarios, con alguien más que usufructaba de ese talento y finalmente los ingresos para Gerardo no eran los... la totalidad de su esfuerzo. Sí. Para ese momento ya llegó Kerli al mundo. Sí, ya estábamos con Kerli. Ya mi hija es a diferencia de dos años y ya teníamos las dos. Yo pensaba quedarme solo con... Nosotros pensábamos quedarnos solo con Kerli, digo, con Diana y de pronto vino Kerli. Y bueno, tuvimos que echarle más ganas, porque ya eran dos. Y tú seguías trabajando en el ministerio. Y seguía trabajando hasta el... Y Gerardo seguía luchando. Seguía luchando, seguía abriendo puertas, sí. Seguía y seguía y bueno, y cuando vino este boom de la Tecnocumbia, Gerardo cantaba solo música, pasillos, boleros y boom vino... Y rocoleras. Y todo lo que es rocola, vino este boom de lo de que es la Tecnocumbia y de pronto pega Whittinson, Jaime Enrique Aymara y Gerardo con una voz espectacular, con un talento nada que ver. Porque seguía anclado al pasado con la rocola. Sí. Y de pronto por ahí tomamos la decisión en que juntos que yo iba a renunciar y vamos a invertir en un disco. Ya. Pero tú renuncias para qué? Para... Para invertir. O sea... Cuando dices renunciar es obtener una liquidación por... Exacto. En el tiempo de León Febrez Cordero vino una propuesta de que los funcionarios públicos podíamos vender el puesto. En Sixto. ¿En Sixto? Sí. Sí. Ah, ok. Perdón. En modernización del Estado con el Eletroler. La edad ya me está fallando la edad. Claro, porque además en León todavía... León estamos hablando del 88, 86, 87, 88 salió ya León del gobierno. Sí, me imagino, sí. Sí, no fue Sixto el que propuso la modernización del Estado y la compra de renuncias, que era el boom. El boom. Fue un boom en ese momento. Entonces yo tenía 12 años porque ya en ese entonces cuando hubo eso, yo ya tenía 32 años. Mi hija tenía... Entonces ya había una estabilidad laboral que podía permitir decir, bueno, si vendo la renuncia, si hay platita ahí. Tanto me da. Entonces yo voy y digo, a ver, yo tengo 12 años de trabajo. ¿Cuánto me podrían dar? 22 millones de sucres. 22 millones de sucres. Con esos 22 millones... Menos de mil dólares. Pero claro, los sucres de esa época era otra cosa, ¿no? Pero solamente para ponerles en contexto. Sí, yo tenía 12 años que había trabajado en el ministerio. Entonces mi hija tenía... Dayana tenía 5 años, Carly tenía 3 años. Y yo hablé con mi esposo y... Y en el salto al vacío. Porque era dejar la fuente de ingreso fija, grande o pequeña, pero era la fuente de ingreso fija que sustentaba un hogar para lanzarse a algo que no se sabía que iba a pasar. Solo sabíamos que hay talento. Sí, porque él, claro, ya comenzaba a trabajar. Como digo, él comenzaba a trabajar, pero en las casas, en los cumpleaños, en eventos y todo, o sea, eventitos así de pueblitos. Cosas pequeñas, digamos. Cosas pequeñas. Y claro, por el talento, por la excelente voz que él tiene, sí lo contrataba. Y llega de la mano esa decisión tuya de decir, voy a vender mi renuncia, voy a invertir eso en Gerardo. Y también llega la Tecnocumbia. Sí. Y creo que ese fue el punto. Pero ahí fue algo que como a mi esposo le encanta el pasillo, le encanta el bolero, él dijo, lo voy a apuntar a lo que a él le gusta. Y grabó pasillos y boleros en el sello nuestro, que es de Diana Records. Y lo apuntamos al más querido. El título del onplay se llamó El Más Querido y la canción era El Más Querido. Y lo lanzamos ese a las radios. Pero ya con el masterizado de Tecnocumbia. No, él se lanzó a lo que le gustaba. Él como que no perdía la fe. Él decía, es que a mí me gusta esto, a él le encantan los pasillos. Él viene a cantar la música que ahora canta, es porque le tocó cantar. Pero él es netamente pasillero. A pesar de que entonces era El Salto al Vacío y que ya empezaba a sonar la Tecnocumbia, según tú me dices. Ya empezaba a sonar Widdison, Jaime Enrique. Pero Gerardo se lanza al pasillo y al bolero por ser su gusto. Sí, porque a él le gustaba. ¿Cómo fue el primer disco? Era un onplay. Sacamos mil copias de las cuales para nosotros poder vender eso en el público teníamos que hacer eventos. Y en ese entonces estaba pegado Rogue Star, Bayron Caicedo. Y comenzamos a hacer eventos en todas las parroquias del Cantón Quito. Y Gerardo Morán como reyjena. O sea, era como que los dos grupos élites que estaban pegando a Rogue Star, Bayron Caicedo, que fue un boom, y también a Susana Imara. Y le cogíamos a los tres y Gerardo Morán como pasillo. ¿Cómo pasillo? Y ahí se promocionaba el disco de Gerardo. Y ahí se promocionaba él en las radios, porque nosotros poníamos publicidad en las radios, en todas las de acá, en la Sideral, en la Cristal, en la Radio Espejo, poníamos hojas volantes, pancartas. Entonces, era la forma de promocionar los eventos. Y le poníamos ahí Gerardo Morán, el más querido, Gerardo Morán, el más querido. Ahí ya aparece el apelativo del más querido, porque el disco se llama El más querido. Sí. Entonces, ya fue tomando nombre, ya fue dando fuerza a Gerardo Morán, entre los grandes. Entre los grandes. Exacto. Y ya, y por ahí ya la historia. Y bueno, ¿y cuándo decide irse a la Tecnocumbia? Dejar lo que era suyo, su sentir, su vocación para ir en un género que a lo mejor no le llamaba la atención, pero era donde había que estar. Era cuando él grabó para Latitud Cero, era un sello, grabó un disco, porque el señor dijo, vea Gerardito, déme grabando este tema, está bonito. Era una, un, la canción con la misma moneda, ya, me acuerdo clarito. Y Gerardo lo grabó y comienza a pegar en las discotecas, en las discotecas de los chicos, comienza a pegar en los bailes y de pronto le comienzan a contratar a Gerardo a las discotecas. Antes había muchas discotecas temprano y los jóvenes comenzaban a cantar esa canción. Habían las discotecas y las peñas antes. Exacto. Claro. Y yo, y ya éramos que, wow, se están cantando con la misma moneda, con la misma moneda, era un ritmo bailable. Entonces dijimos, no, es que ahí está el éxito. Ya. Jaime estaba allá arriba, Whittingson estaba arriba. No hay nada que hacer, que hay que cambiar de ritmo, porque esto está pegando. Y luego de esa primera canción, digamos, rítmica, ¿cuál fue el que despuntó a Gerardo? Después, fue el Cómo duele querer, Cervecita ahí, Linda, Muchachita. No, en vida, fue ya cuando nacieron los gemelos. Ah. En vida vino con los gemelos. Ya. Vinieron muchísimas canciones, muchísimas, las que hasta ahora canta él, hasta las que hoy canta. Fueron tres CDs, ya eran CDs de música bailable, música tecno-cumbre. Y bueno, ahí es cuando la situación empieza a cambiar, y para bien, y en hora buena, ¿no es cierto? Ya cambió a dólar, ya no eran sucres, yo me acuerdo que le decía, mira que cobres 30 dólares, estamos hechos, estamos hechos. Y comenzamos a cobrar. Una presentación de 30 dólares. 30 dólares. O sea, era como tres, cuatro sueldos básicos míos, que hubiese ganado yo. Claro. Y de ahí ya comenzó a cobrar 50 dólares, pues 100 dólares, pues 150, fue una emoción grande, fue una emoción muy bonito, porque se vio el trabajo, se vio el esfuerzo que hicimos en familia, y el talento de él se vio ya reflejado en el trabajo. Y empiezan, me imagino que las giras, ya no solamente en las parroquias de Quito, sino ya las giras nacionales e internacionales. Sí, no era el plato fuerte él, siempre, o sea, cuando él comienza como plato fuerte, ya llamémosle así, cuando grabó en vida. Ya le dieron la importancia, nacieron los gemelos, yo recuerdo eso, fue a una gira a Europa, y por ahí escuchamos esa canción de una chica que desgraciadamente murió, de la Tacunga, ella es la original. Y el compositor, le conocimos y le dijimos que le dé los derechos a Gerardo para que pueda cantar en vida, y él le transformó totalmente la música y la forma de cantar de él, fue que gustó y pegó. Y mis gemelitos estaban recién nacidos. Es más, en la portada de En Vida están ellos con pañal y todo ahí. Entonces, es como que, bueno, mis gemelitos vinieron con la bendición de Dios. Con doble palanqueta bajo el brazo. Sí. Ya, qué bueno. Todo este tiempo ustedes estaban viviendo en Quito, me imagino. A ver, nosotros vivíamos de primero en Chillo Gallo, cuando recién nos casamos. Luego, venimos a vivir en San Bartolo, que nos compramos una casita. Vivimos muchos años ahí. Y luego pasamos a vivir por la González Suárez, por unos departamentos de ahí de un edificio. 12 de octubre y la González Suárez. Y luego de ahí, bajamos a vivir acá en el valle. Un gran progreso. Chillo Gallo, San Bartolo, González Suárez y ahora sí en el paraíso. No, yo creo que cada lugar. Cada lugar tiene eso. No, pero me refiero a lo que el esfuerzo y el trabajo dan. Es decir, se ve la evolución ahí del éxito de un trabajo y de un talento como el de Gerardo. El trabajo tuyo evita de apoyar, de estar en la parte también como empresaria. Y los frutos tienen que darse. Cuando se hace un trabajo y hay talento y hay voluntad de hacer, tienen que darse los frutos. Y pasa que cuando el trabajo, y eso va para todas las personas, cuando uno empieza de cero, porque realmente nosotros empezamos de cero, y Dios lo bendice, uno tiene que saber administrar. Administrar y saber que no todo ese boom que está ahorita es para siempre. O sea, yo tengo hijos y tengo que saber administrar y guardar para el futuro también de ellos. Porque uno viene de una situación difícil, del campo, trabajando, estudiando y todo. Nosotros como padres, y sé que a usted también le ha de haber pasado, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y ahí es cuando viene uno a administrar lo poco o mucho que Dios nos está dando. Así es. Pero bueno, Evita, tú ya eres madre, tienes Dayana, Kerlin, luego llegan los gemelitos con doble palanqueta y con bendición. La forma en cómo crías a tus hijos versus la forma en que tú fuiste criada. ¿Tú utilizas todavía el cabresto? Con mis hijas sí, con mis hijas no utilicé el cabresto, pero sí una vara, porque me parecía como que muy cruel poderles dar. Especialmente cuando se peleaban entre hermanas, que eso es lo que a mí más me disgustaba. ¿Por qué hacían una cabezura o por qué me desobedecían? O cuando no querían comer. Y uno también hay carriada del trabajo y las hijas. Pero cuando ya... Y algo que no es que me arrepienta. Como digo yo, hasta el día de hoy, si usted me pregunta de algo que me pueda arrepentir, no me arrepiento de nada, porque cada cosa que ha pasado en mi vida ha sido un aprendizaje y he podido sacar las buenas y las malas cosas. Lo que yo hice o hicimos con mi esposo al criarles a mi Dayana y mi Kerlin, era porque nos tocó hacerlo. Le dejábamos, a veces les dejábamos con mi hermana, les dejábamos con una vecina, con Don Barreno, con Doña Melita, que nos dé cuidando mientras nosotros en la noche salíamos con Gerardo a las presentaciones. O a veces les llevábamos en el carro con su vacinillita, con su comida, con su almohadita. Entonces, sí fue un como que no dedicarles un 100% o un 50% como hijas, porque nos dedicamos yo en lo personal como madre, me dediqué mucho al trabajo y acompañándole también a Gerardo, ¿no? Y eso es como que algo les marcó a mis hijas y eso es como que a mí me deja un vasito de que no pude disfrutarles a ellas como ellas se merecían. Claro que sí. Pero bueno, tú estás todo el tiempo... Pero con mis gemelos, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Tú apoyando a Gerardo en todo cuando inicia, vendes tu renuncia, apoyas, luego ahora me cuentas que estás acompañando a Gerardo a sus giras, a su trabajo. ¿Siempre fue así? ¿Hasta cuándo fue así? Hasta cuándo me embaracé de los gemelitos. Lo que pasa es que la venida de mis gemelitos, y eso nunca lo he hablado, nunca lo he dicho, espero que las madres que escuchen esto sepan que cuál es importante es tener fe y creer en Dios. Yo le tenía a un Dios que existe, pero no le tenía a ese Dios lleno de bendiciones, ese Dios de milagros, ese Dios que también nos manda pruebas y nosotros debemos aceptarlo tal cual Él es. Cómo a nosotros nos maneja Dios, nos manda cosas bonitas y también nos manda cosas que nosotros debemos decir, Dios mío, ayúdame. Cuando mi esposo decide tener, me dice, yo quiero tener otro hijo, quiero tener el varón. Digo, pero mira, yo ya tengo 40 años. En ese entonces ya una mujer de 40 años ya casi es muy probable que se quede embarazada. Entonces, él dice, no, pero vamos, dice, donde el doctor, acudimos, donde el médico, y el médico dice, ay Gerardo, dice, cómo va a estar queriendo pensar tener otro hijo, ya disfrute de sus hijas, ya han de venir los nietos, vea, quítese eso de la mente de que tengan otros hijos. Dice, no, no, ya disfruten, ya están, dice, para disfrutar la vida. Salimos del ginecólogo, que él fue el que nos atendió a mi Dayanita de mi Kerli, y mi esposo dice, ay, como que él fue a criar los hijos. Dice, vamos, sé que voy a tener un hijo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Recuerdo que nos fuimos a una gira a Europa y en un trajín que veníamos, creo que fue a Inglaterra que nos fuimos, a un trajín que veníamos a hacer escala en Miami y coger el vuelo a Caquito. Estábamos ya atrasados y yo pegábamos la carrera con las maletas y todo, y yo sentí que cuando llegué acá, sentí que me dolió el estómago, y yo pensé que estaba embarazada. Y me llevó Gerardo al hospital, a la clínica San Gabriel, y le llamaron a un ginecólogo. Y me vio ese rato, hizo el examen, dijo, no, su esposa no está embarazada. Dice, solo fue un estrés, algo que tuvo. Pero Gerardo le dice, ¿quieren tener hijos? Gerardo le dice, sí. Dice, tomen mi tarjeta. Cuando usted quiera, vengan y yo les ayudo. Pero hasta ese momento, claro, el otro médico no recomienda, pero ustedes sí estaban intentando tenerlo, por eso tú tenías la sospecha de que estabas embarazada. Es más, Gerardo, en Europa nos fuimos a un almacén inglés, del corte inglés, y dice, yo le voy a llevarle dos conjuntos a mi hijo. Dice que va a ser varón, y se vino comprando dos conjuntos en el corte inglés, porque él sabía y sentía que iba a ser varón, y yo ni siquiera estaba embarazada. Pero era su gusto, ¿no? Él ya lo había declarado. Sí, él ya lo había declarado. Entonces, acá fue, y no, acudimos donde el doctor, pero no, la verdad, no, no pasó nada. Y yo ahí decidí, le dije, mira, si Dios nos quiere dar, nos ha de dar, y si no, no, no pasa nada. O sea, hicieron algún tratamiento para, sí. Pero no, no funcionó, no pasó nada, y ahí es cuando yo me acerco a Dios. O sea, ahí yo me acerco, yo conozco a personas que me hablaron de la palabra, y me dicen, Evita, tenga fe. Si Dios les quiere dar, Dios les va a dar, pero no hagan nada a ustedes. Dios es el que hace y el que mueve todo en su tiempo. Si no, no es, no ha de ser. Ustedes tranquila, disfruten la vida, vea, tiene sus dos hijas preciosas, y disfrute con su esposo. Y nos olvidamos. Y en el disfrute, y en el disfrute. Salud. Y en eso que estábamos, nos habíamos olvidado. Ya comenzamos a hacer la vida, desde el trabajo y todo por aquí. Y al siguiente año, yo ya tenía 41 años, ojo, ¿no? Le sale la gira, porque cada año él iba a España, entonces a Europa. Le sale la gira a Europa. Ya teníamos los cuatro pasajes comprados para mis dos hijas, Dayana, Kerly, Gerardo y yo. Pero yo me sentía rara, porque yo súper delgadita, súper delgadita. Mi Kerly es gorda, pero de lo que yo era, y tengo vestidos que a mi hija no le... Era súper delgadita yo. Y de pronto sentí que mi barriga se me comenzó a crecer. Yo digo que yo me siento rara. Y yo voy a hacerme chequear para que tenga un tumor. Me voy, me hago chequear con el doctor, y el doctor me dice... Todavía no se podía ver si hace 17 años todavía no se podía ver los fetos. Solo eran con los latidos del corazón. Entonces el doctor dice, parece que está embarazada. A ver, coge la maquinita, pa, 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 pa. Sí, usted está embarazada. Y usted no puede viajar porque su embarazo es riesgoso. Mire que ya tiene 41 años, y usted va a estar dando a luz de 42 años. Tú estabas en Europa en ese momento. No, no, estabas por irnos. Ya, ya, con los pasajes comprados. Claro, con pasajes y todo. Pero yo voy donde el médico y me dice, pague esa sorpresa. Y llega la noticia. Entonces ya no viajé, ni mis hijas, ni yo. Solo fue mi esposo. Me acuerdo que viajó con Juanita Burbano. Y ya fue con la noticia de que va a ser tu papá. Sí, ya fue con la noticia que estaba embarazada. Porque ya me hice la prueba de sangre y todo lo demás. Ya éramos una felicidad completa. Lo único que él quería era varón. Porque la felicidad. Vino trayendo otro par de. No, supuestamente era uno. Porque no podíamos ver. Claro, no podían ser. Entonces él se va. Y yo me quedo acá a la semana. Mi barriga era como de cinco meses. Y para mí era raro porque yo cuando ya iba a dar a luz, yo me quitaba el uniforme de mi trabajo. Y yo me ponía maternal. Pero yo tenía dos meses y mi barriga era como de cinco meses. Entonces yo digo, yo no estoy embarazada. Le digo a mi hija. Me voy al Metropolitano a ver con altos avances más. No, le digo, mi hija, vamos. Nos vamos al Metropolitano donde habían máquinas más avanzadas. Me voy a hacer ver. Y el doctor ahí sí ya me ve en la máquina. Me dice, ¿sí está viendo usted en la pantalla? Le digo, sí. ¿Qué ve? Me hacía para acá una bolita. Me hacía para acá otra bolita. Le digo, dos bolitas. Sí, dice, usted está embarazada de gemelos. O gemelas. O mellizos. Y yo me puse a llorar. Literal. Todos me preguntarán, ¿por qué? Claro. Porque yo ya iba a cumplir 42 años. Y cuando no podía tener ni un hijo, peor es poder tener dos. 42 años donde la mujer no está ya con su cuerpo, con todas las cosas en el pleno, por decir, una jovencita en poder dar a luz. Pero era lo que quería. Claro. Era lo que quería. Pero yo decía, a lo mejor no voy a avanzar. Claro, por supuesto. A terminar con el embarazo. Pero bueno, un embarazo me imagino que complicado o no. Sí. A los tres meses. Bueno, ese día mi hija le llamó al papá. Estaba en España. Él dice que se ha puesto como loco. Juanita Burbano que nos conversa. Que él ha asaltado, ha brincado. Que no sabía qué hacerse. Que porque eran dos. Pasó al tercer mes, tuve un riesgo. Pasé cuarto y quinto mes en la cama. Con los pies hacia arriba. Y me venían a ayudar a dar masajes y todo. Sexto mes tenía solo que caminar, caminar, caminar en partes planas. No podía bajar gradas ni subir gradas. Entonces, sí fue un embarazo súper complicado. Y al quinto mes, donde a usted le pueden ver ya si es varón o si es mujer o con qué de, no, miento. A los tres meses, cuando yo tuve esa amenaza, aborto, el doctor me vio, me hizo un examen bien profundo. Y nos dijo que uno de los gemelitos venía enfermo con síndrome de Down. Eso nunca lo he contado. Muchas veces nosotros como madres pensamos que es lo peor. Y ese rato nos dijo a Gerardo y a mí. Dice, están a tiempo de detener el embarazo. El doctor estaba ahí, nosotros estábamos acá. Y me acuerdo que mi esposo dijo no. Yo y mi esposa estamos dispuestos a recibirle tal como venga. Tal como venga. Porque el riesgo era de que si deteníamos el embarazo, teníamos que detener a los dos. Y no, y no era justo. O sea, no, o sea, mejor dicho, nunca se nos pasó ni por la cabeza eso. Entonces yo desde el tercer mes sabía que mi hijo venía enfermo. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo mes venía enfermo. Al séptimo mes tenía la posibilidad de, al sexto mes tenía la posibilidad de sacarlos. Y les hicieron sacar unos líquidos. Y mi hijo venía sano. Qué bendición. Venía sano, pero para eso yo ahí, ahí conocí y me entregué a Dios de alma, vida y corazón. Y yo le dije adiós, que si es que mis hijos vienen sanos, nunca lo voy a defraudar. Ni mis hijos tan sanos. Eres una mujer de fe, Evita, y seguramente Dios hizo que esos niños sean lo que son ahora unos hermosos jóvenes, sanos, llenos de vida, querendones a mamá, a papá y a la familia. Ay, perdón que llore, porque son testimonios que realmente uno le estremece saber que existen los milagros. Y mis hijos son producto de un milagro. Tomar la decisión como padres de decir, los quiero como vengan. Y vinieron al mundo sanos. Sí, fue un milagro, porque los médicos decían, viene enfermo, viene enfermo, el mayor viene enfermo. Decidamos sacarle al sexto mes. Y cuando me dice que venían sanos, le dije, yo me aguanto hasta el último día. Aguanté los nueve meses. Y nacieron a los nueve meses. Y nacieron sin necesidad de cuna, sin necesidad de nada. Nacieron a mis brazos. Qué chévere. Qué chévere. Gracias a Dios que así sea. Y ahora son unos hermosos jóvenes. Por eso yo decidí. Las decisiones que... Yo decidí cuando nacieron los gemelos. Sí, yo decidí y le prometí a Dios que cuando nacieron los gemelos, yo dedicarme a cuidarles a ellos. Dedicarme a mi casa. Dedicarme a ser una mujer. Para darles todo el apoyo que mis hijas y mis hijos necesitaban. Y yo le dije a mi esposo, bueno, gracias a Dios tenemos una posibilidad económica más estable. Tú te puedes defender solo. Coge gente que te ayude. Y yo me voy a dedicar a criar a mis hijos. ¿Nacieron gemelos? Porque fueron concebidos como gemelos. No por un tratamiento que estaban siguiendo para tener el niño. Dicen que eso es hereditario. ¿En tu familia hay más chicos, más embarazos de gemelos? De lo que yo conozco no, la verdad no. Y del lado de Gerardo seguramente. Por ahí unas primas sí tienen gemelitos, gemelitas. Sí, pero bueno, en mi familia, un sobrino mío tiene gemelos también. Pero no cercanos. No, mi sobrino, mi sobrino de sangre. Mi sobrino tiene gemelos, sí. Gemelos tiene mi sobrino, entonces, pero para mi familia era la novedad los gemelos. Claro que sí. Qué bueno, nacen los gemelos, vienen a consolidar la familia Morán. Tú ya te ves la necesidad de cuidar a tus niños, de quedarte. Y Gerardo sigue por su cuenta en la música, en las presentaciones. Y para eso yo le dije a mi esposo, le digo, bueno, yo te puedo ayudar. Bueno, Gerardo ya estaba encaminado, ya estaba ya famoso, ya era el más querido, ya estaba. Ella tenía su nombre, ya llegó de a poco a conseguir lo que tanto se deseaba. Y compramos una oficina cerca donde vivíamos, con la finalidad de yo poder hacerme cargo de la venta de los CDs, de los contratos, de la parte administrativa. Yo iba horas, teníamos a dos personas que ahí trabajan y me daba mi tiempo por la mañana y me iba yo a pasar con mis hijos, con mis hijas todo el día. Entonces yo estaba entre la oficina y mi casa, la oficina y la casa, porque hicimos una producción. Ahí también pusimos estudio de grabación. Se vendía la música de él y se recibían los contratos. Eso es lo que yo manejaba ahí. Él se dedicaba ya a sus presentaciones, a sus giras, a sus entrevistas. Y de todas maneras ya era un trabajo familiar. Y bueno, tú ya acá en casa, a cargo ya de todos los chicos, las niñas ya grandes, los gemelitos empezando a crecer. ¿Cómo fue ese cambio de una vida muy activa, de estar con Gerardo en los viajes de las sierras y todo eso? Y de pronto encontrarte de ama de casa y mamá. Ahí es cuando yo hablo y digo, Dios tiene un propósito en la vida. Dios me hizo entender que esta vida es única. Solo se vive una vez. Y que a los hijos hay que también darles el amor que ellos necesitan. Como a nosotros nos dieron equivocadamente o no equivocadamente porque mis padres no aprendieron lo que yo aprendí luego. El vacío de los hijos es nuestra responsabilidad. Nosotros venimos para darles amor, para darles nuestros valores, nuestros principios. Y enseñarles cómo se debe trabajar. Porque a los hijos tampoco hay que darles, no, ya te graduaste, ya seguiste la universidad y yo te sigo manteniendo. O sea, la responsabilidad comenzó ya de nosotros porque ya mis hijas crecieron, ya se graduaron. Y ellas tenían que trabajar como yo lo hice, como Gerardo lo hizo. Entonces, eso dependía mucho de la presencia de la madre. Y Dios me dio esa sabiduría para yo poder manejar eso de mis hijas y de mis hijos hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hice? Solo Dios lo sabe. Y porque yo decidí. Yo decidí eso. ¿No te arrepientes? No me arrepiento. No me arrepiento. En nuestras vidas, en nuestras familias han pasado muchas cosas. Que es público. No somos familias perfectas. Nunca hay una familia perfecta. No hay nada perfecto en esta vida. Nosotros somos una familia perfectamente imperfecta. Pero todo, todo, cada cosa que Dios ha marcado, cada cosa que Dios ha puesto en mi vida, yo lo he tomado como aprendizaje. Yo lo he tomado como, Eva, tienes que ser una mejor versión tuya. Eva, te quiero verte que te ames. Eva, deja de dar todo para el resto. Tú también necesitas tener tu amor. Ámate tú también. Ámate, ámate. Y yo, cada vez, había momentos tan difíciles en mi vida que yo lloraba y yo protestaba de Dios y decía, Pero, Señor, ¿por qué si yo no he sido mala, no he sido esto? ¿Por qué? Porque a mí, a Dios no hay que decirle por qué, sino para qué. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros somos testimonios de Él. ¿Cómo la otra persona puede saber que existe Dios? ¿Cómo usted sabe que existe Dios si nunca vio un milagro? Si nunca usted compartió un milagro con una persona, con un vecino, con una persona que le conozca. Dios no es que baja y dice, yo estoy aquí. Él quiere su testimonio, quiere mi testimonio. Por eso yo, hoy por hoy, soy un testimonio de Dios, de todas las cosas que yo he vivido, porque Dios me ha permitido vivirlo, pero no me arrepiento, porque de ahí aprendí a amarle a Dios y amarme yo. Bueno, Evita, como tú dices, no hay nada perfecto en esta vida, somos seres humanos y como tal imperfectos. No hay hogar perfecto, efectivamente, así es. Este, también dijiste, es público, será público, sin lugar a duda, yo para venir a este podcast algo he revisado. No voy a topar el tema que creo que ya está ventilado. O que les corresponda, a quien le corresponda. Yo estoy acá para conocer, para conocer la vida. Usted, usted, sí, pero sí, sí, sí quisiera dejar bien claro que nosotros no podemos juzgar a nadie. A nadie. Nosotros no podemos juzgar, porque el momento que nosotros estamos juzgando a una persona, le estamos juzgando sin conocer quién es esa persona, por qué está actuando así esa persona, por qué una persona que mata actúa de esa manera, por qué una persona que roba actúa de esa manera. Obvio, es la decisión de esa persona. ¿Por qué si una persona es infiel, por qué lo hace? Nosotros no nos corresponde juzgar. A nosotros nos corresponde, si es que le tenemos cerca, si es parte de nuestro entorno, debemos orar y echarle bendiciones. Porque esa es la manera de liberarnos como seres humanos. Y ante todo eso, si está cerca nuestro entorno, es saber perdonar. El perdonar nos libera. El perdonar hace que nosotros seamos personas que podamos abrazar, sonreír y no tener nada en contra de nadie. Yo jamás he hablado mal de nadie. Jamás en mi vida. Nunca he aceptado entrevistas porque a veces las entrevistas lo hacen de forma maliciosa. Y eso no me gusta, porque no me gusta dañar a ninguna persona. Porque ninguna persona se merece que otra persona hable mal. Porque esa persona que habla mal, quiere decir que esa persona no tiene una autoestima. Lo único que nosotros podemos decir es que cada uno tiene su propia vida y cada uno es dueño de su vida. No estamos para señalar a nadie, para meternos en la vida de nadie. Al menos ese no es el podcast del viejo. Así es, y me encantó, y me encantó. Tenga usted la seguridad que no voy a ir por ese tema de preguntar cosas que no tienen razón de ser. Me interesa así conocer, ¿cuándo Evito Oviedo abre Eva Estilos y se transforma en empresaria? Bueno, Estilos lo abrimos cuando ya mis hijos estaban grandes, ellos ya iban a la escuelita, iban al colegio. Y obviamente decía, la música no es para toda la vida. O sea, por ende, ningún talento es para toda la vida. Ni nada es para toda la vida. Pero sí puedo tener ahí un local donde yo me pueda entretener, donde yo pueda decir, bueno, si yo me muero, mis hijas cogerán ese local y lo seguirán manteniendo. Y así, porque siempre a mí me ha gustado el diseño, la pintura. Me ha gustado muchísimo y yo fui una de las arquitecturas, arquitectas tal vez frustradas. Y bueno, me gusta ver a las mujeres bonitas, que se vistan bonito, con bajos costos, la peluquería. Me he creado el propio shampoo, el Kideva, que es de mi marca, con todos los registros. Hoy por hoy tengo el tinte sobre las canas, para las canas, igual es natural, que lleva mi marca. Y bueno, así de a poco, mientras Dios me dé vida, poderles distribuir a todas mis mujeres, contribuir todo el cariño, todo ese respeto, todo ese amor que me dan cuando me ven, cuando me escriben, cuando me topan. Y les encanta la forma como yo hoy me estoy manejando, con los mensajitos chiquititos, hablando sobre Dios y las cosas maravillosas que hace Dios. Sí, es muy bonito ver cómo te expresas ante tus seguidores. Pese a que habrá muchas gentes que a lo mejor no ven de la mejor forma o critican todo, pero tú haces de corazón lo que te hace hacer y eso es lo que cuenta. Es que alguien decía, si es que no hay personas que te critiquen, si no hay personas que hablen de ti, si no hay personas que pongan, que escriban cosas, o sea, tú realmente es una persona que no has dado ningún fruto, eres una persona desconocida, es una persona que no generaste nada para la humanidad. Cuando uno comienza a hacer las cosas bien, no todo al mundo le va a parecer bien y por ende vamos a ser criticadas. ¿Cómo llevas el tema de los haters en redes sociales? Cuando yo tengo la oportunidad de leerlos y están en mi página, yo los borro, les bloqueo, porque en mi página yo no puedo sostener a personas de mala vibra. Yo creo que las mujeres, especialmente las mujeres que me siguen, como yo les digo, mis mujeres lindas, las esposas, las madres, ellas tienen que saber que detrás de cada persona hay una persona que quiere generar el bien y no generar el mal. Así es, los haters deben saber que unos les tenemos la paciencia de leerles y reírnos, en mi caso yo mis haters les leo, me río y no pasa más allá de eso, pero muy bien que los bloquees está bien. Sí, cuando puedo, cuando no, igual. Salud por esos haters que también nos dan views. Bueno, ¿cómo es la vida de ahora Evita? ¿Cómo va la vida con las chicas que ya están grandes y eres abuelita de dos hermosos nietos? ¿Qué es la vida de los hermosos nietos que está toda profesional en la radio, en sus temas de redes? Los chicos están por terminar su colegio, haciendo sus estudios también fuera del país, profesionando su inglés. ¿Cómo está tu vida ahora? Mi vida es muy tranquila, dentro de todo tal vez lo que se puede pensar o pueden pensar la gente, mi vida es muy tranquila, mi vida está llena de paz, está en un entorno feliz, porque tengo dos nietos preciosos. Yo creo que la generación de uno es los nietos. No es lo mismo haber criado hijos que haberles, haber tener, ver criar nietos. Y cuando mi hija me da la bendición de poderles tener, para mí es lo más hermoso, para Gerardo es lo más hermoso que nos puede pasar. Y por ende nosotros somos felices, somos felices en el aspecto de mis nietos, de mis hijas. Mi hija casada, felizmente casada, ella le tocó, con la bendición de Dios, un esposo espectacular. Este Vitan viene de una familia muy, muy buena, de muchos valores, principios, y se congeñan con mi Dayo. Y ellos también, que eso es parte de nuestra felicidad como padres. Mi Kerli, mi Kerli es una persona tan dinámica que ella no puede estar quieta en ninguna parte. Ella quiere estar donde le genere, ya, donde le genere, ahí está trabajando, donde ella se sienta bien, ahí está ella trabajando. Ella ha tenido que soportar muchas cosas también, como persona pública, como hija de... Pero lo sabe llevar muy bien. Y eso me encanta de ella, que es una persona madura, que ella sabe lo que hace. Lo único que yo y ella me ha acogido mis consejos, le digo, mi hija, haz lo que tú creas que tengas que hacer, hazlo bien, nunca hagas el daño a nadie. Y disfruta de la vida, porque la vida es corta. La juventud pasa, vendrán los años, tendrás familia, y todo lo que hoy estás haciendo pasará. Pero disfruta, pero jamás hagas el daño a nadie. Esa es parte de mi enseñanza, porque los hijos de la puerta para afuera no está bajo nuestro control. Pero sí, los valores que se les enseña, yo creo que sí, 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 sí se acuerdan cuando están afuera. Los hijos de puerta para afuera es responsabilidad de los hijos, pero van con bases sólidas de los padres. Exactamente. Y mis gemelos... ¿Qué harías tú si Kerli mañana te dice, mami, ya quiero ser independiente, así es que me voy a... Yo he conversado. Me voy a rentar mi departamento acá y quiero hacer mi vida, que ahora ya es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he conversado con mi hija, yo recuerdo que la última vez que conversé así con ella seriamente fue hace tres años, la penúltima vez. La última vez conversé a lo que vine de los Estados Unidos, pero hace tres años yo le dije a ella, mira, mi hija, tú ya estás de una edad en que tú tomas tus decisiones. Yo ya no puedo tomar las decisiones, tú ya tienes tu edad. Pero cualquier cosa, de la puerta para afuera, acá me traes al novio a que digas, mamita, este es mi novio con el que me voy a casar. Bienvenido sea acá. Esta es la casa, aquí se respeta. Eso es mi ideología. Es decir, no estarías de acuerdo en que Kerli diga, no, yo ya quiero estar independiente, me voy acá y ya te avisaré cuando... Si quiero casarme alguna vez, te avisaré. No estarías de acuerdo con esa decisión. No estaría yo de acuerdo en lo personal, pero si es la decisión de ella, yo la respeto. Porque ella ya tiene una edad donde ella puede decidir hacer... Pues ahora ya los chicos son bastante independientes. Sí, pero no comparto, pero lo respetaría. No comparto porque a mí no me criaron así, ni yo les he criado hacia ellas. Entonces, yo siempre le he dicho, hija, acá no me traigan ni enamorado ni amigo ni nada. Y eso va evolucionando, Evita, las cosas van cambiando, a lo mejor lo que era en nuestro tiempo, porque somos casi contemporáneos, ya no es lo mismo que ahora. Entonces, no será de decir que hay que actualizarnos en el... Me van a tachar de vieja ridícula, de vieja ni sé qué, diga, sí, soy vieja, tengo 60 años. Pero esa es mi ideología, que no lo puedo quebrantar. Pero sí la respeto si mi hija decide eso. O sea, son dos cosas. ¿No será que le estamos amarrando las alas al águila que ella quiere volar? No, yo nunca le detengo a ella. Yo solo oro por ella y ahí está mi hija. Yo a las 6 de la mañana, ella sale de aquí 5 y media, 6 de la mañana, yo le mando, mi hija, Dios te bendiga, Dios te cuide y te proteja. Ese es mi mensajito en la mañana. Y yo le dejo en manos de Dios la vida de ella. Si ella quiere volar e irse más allá, es la decisión de ella. Yo oraré por mi hija, la amo con toda mi vida, pero no me gusta ella. ¿Y con los gemelitos? ¿Qué pasa si yo mañana dicen... Bueno, están todavía huevitos, me voy a hacer mis estudios universitarios acá y luego mi maestría acá y luego en el mundo, bueno, ya estoy conviviendo con mi pareja. Bueno, casi hipotético, lo más probable en este tiempo. Ya, bueno. ¿Qué pasaría? ¿Cómo ves tú eso? Yo hasta hoy, de mis gemelitos, lo que yo puedo decir públicamente es que ellos son unos chicos muy pegados a la casa, muy hogareños, muy respetuosos. Recién yo les acompañé a que sigan un curso en los Estados Unidos. Vinieron, terminan acá a su colegio. Estoy consciente de que ellos algún rato van a tener que dejar la casa por los estudios universitarios. Estoy consciente de lo que ellos quieren ser, quieren seguir los pasos del papá. No han salido a la pedestal pública porque ellos quieren hacerlo profesionalmente y yo los respeto mucho. Ellos tocan su guitarra, ellos tocan piano, ellos cantan, pero no se han metido porque ellos quieren salir con sus títulos, con sus primeros, su educación, de la cual me parece perfecto. Hoy por hoy las redes los pueden quemar, los pueden hundir. Ellos quieren salir como profesionales y tienen el apoyo de mi esposo y del mío. Sí, pero ya lejos, estudiando, preparándose. ¿Qué pasa si dicen, sí, mami, ya estoy acá y tengo ya a mi pareja, estoy viviendo acá con mi pareja? No hemos hablado de esos temas porque ellos son muy recelosos. ¿Cómo lo tomaría si llega esa noticia? No quiero hablar del tema. No es que porque son varones van a tener un trato distinto a… No sé, yo creo que con ellos soy más celosa. Soy más celosa. Ya me han hecho un par de bromas y yo me he puesto súper mal, me puse a llorar. Me bajó la presión. Cuando uno de los gemelos me mandó, habrá estado una amiguita que todo ha sido broma, me manda el teléfono y me dice, mami, mi ñaño ha tenido novia y no nos ha dicho. Yo ese rato, o sea, se me bajó la presión. Me quería ir al hospital porque ya no sentía las manos, lloré. Me han de decir, o sea, señora, ¿qué le pasa? Estamos en una época que sus hijos tienen 17 años. Pero, o sea, esa es la manera que yo no percibo todavía que mis hijos puedan tener una novia, una relación todavía. Ya están grandes. Sí, están grandes. Y la vida ahora es más rápida. Y tu corazón, Evita, ¿cómo está tu corazón ahora? Súper tranquilo, súper tranquilo. Yo tengo el amor, estoy más enamorada que nunca. Tengo un amor verdadero. El amor verdadero que yo debía haberlo conocido mucho antes, pero vino a tiempo. Estoy enamorada de Dios. Estoy enamorada de mi vida. Estoy enamorada de todos los aprendizajes que me ha dado la vida el día hasta hoy. Estoy enamorada de tener a mi familia unida. O sea, es increíble. Es decir, ese corazón que un momento se rompió, se partió, ahora está sano. No lo podemos unir. Porque ya cuando este vaso se rompe, ya no lo podemos unir. Pero tenemos la gran facilidad que Dios nos está dando cuando nosotros lo recibimos a Él. Es decir, todo lo dañado conmigo se vuelve a reconstruir. Pero el alma, el corazón, la mente. Eso es lo hermoso. Y tal vez ustedes vienen acá y ven una casa llena de paz. Ven una casa llena de felicidad. A pesar de todas las tormentas que vienen, nosotros sabemos reconstruirnos y acogernos en los brazos de Dios. Y le vemos aquí a mi esposo feliz cuando él está aquí. Ustedes hoy lo pudieron ver, lo pudieron palpar feliz, viendo a los animalitos. Y bueno, tenemos eso. Yo le he dicho a Dios, gracias Señor por mis 35 años de matrimonio, que me dieron cuatro maravillosos hijos y me dieron dos hermosos gemelos. Los hermosos gemelos y la bendición de tener a mis nietos. Pero, Señor, yo te pido que si tú me quieres dar una persona a mí, sea una persona de acuerdo al corazón tuyo. Yo no pido nombres ni pido tal cosa. Yo pido que a mí se acerque la persona adecuada, que comparta lo que yo comparto de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, que el corazón tampoco es que está cerrado, por lo que acabo de escuchar. No, mi corazón no se ha cerrado, está abierto. Y por ahí me saben hacer las preguntas, ¿y quién, y quién, y quién? Dios sabe, Dios toma el control de cada persona, y Dios provocó que todo lo que pasó en mi familia, puede también Dios mismo hacer que todo vaya por el camino que Él quiera. Soy una mujer de fe. Perfecto. Les cuento que cuando llegué acá para hacer el podcast a Evita, efectivamente tuve la suerte de saludar con Gerardo. Gerardo estuvo muy contento, indicándome que ha podado unos árboles grandes que tenía acá, indicándome que tiene muchos pajaritos que les dio comida hoy acá, y estaba feliz viendo a sus pajaritos, feliz indicándome los comederos y bebederos que les ponen las avesitas. Y sí, un ambiente de paz, de tranquilidad, todo chévere. Y qué bueno que no se cierre ese corazón, Evita a reconstruirse, a seguir latiendo y con más fuerza, que así sea. No, así es y así será. Salud. No, porque uno no puede cerrarse al amor, porque el amor es Dios. Y lo más bonito que nosotros podemos compartir en esta tierra es el amor. Dicen, las parejas se divorcian o se separan porque ya no existe amor. No, existen decisiones equivocadas que el hombre o la mujer la toma. Pero el amor nunca se acaba, porque el amor es Dios. Usted tiene amor, pero ese amor es generado por Dios. Usted nunca va a decir, no, el amor se acabó. El amor nunca se acaba. Eso quería decir que Dios no existe. Y Dios sí existe. A lo menos para mí sí existe Dios. Admiro su fe también, Evita. Yo no soy una persona de mucha fe. Yo sí creo en Dios, pero no tengo esa dicha de tener esa fe. Y admiro y respeto mucho. Gracias, gracias. Por él estoy aquí, por él estoy dando esta entrevista. Por él, él ha puesto en mi corazón de que hoy les reciba a ustedes, acá al viejo, con mucho respeto. Esposo de Irenita, mi gran amiga. No estuviera yo hablando si no hubiese pasado todo lo que yo he pasado. Y Dios me ha reconstruido mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de ver las cosas. Yo acepté esto para dejarles este mensaje. Que con Dios todo se puede. Para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Muchas gracias, Evita, por esa dicha de poder conversar contigo. Finalmente, ¿cómo te ves a mediano plazo en el futuro y a largo plazo? ¿Cómo vemos a Evita a 5, a 10 años? ¿Cómo te quisieras ver? Cuando yo conocí a Dios, yo aprendí a vivir el día a día. No me quiero ver el día de mañana porque no sé si vaya a vivir. Entonces, Dios me enseñó que el día de hoy viva y tenga que sonreír y tenga que llorar y tenga que dar, tenga que compartir y tenga que trabajar y tenga que hacer todo lo que pueda y lo que esté en mi alcance, en mis manos el día de hoy. Si yo quisiera ver un futuro, si Dios me lo permitiera vivir un futuro, yo quisiera verme, como le he dicho a Dios, con mis hijas casadas, las dos, la una ya, la otra también. Mis gemelitos cumpliendo sus sueños y que sean siempre seres humanos bien. Porque antes de que ellos obtengan un título, obtengan una maestría, obtengan una profesión, yo siempre les digo, primero tienen que graduarse de buenos seres humanos, de personas. Y ese sería el futuro que yo estuviera pensando, verles a mis hijos bien, buenos seres humanos, como evita, con un negocio más grande. Que ya viene en camino. Y que además de eso, venga acompañado de mucho amor, de mucho cariño, de toda la gente que te quiere, de tu familia, de quienes admiramos. La trayectoria de ustedes como familia Morán, no debe ser fácil ser una familia tan conocida, tan mediática. Los más queridos, sí, por supuesto, pero también por esa misma razón, los más observados, los más criticados, los más vistos. Que vivamos el tiempo que Dios permita vivir, que esa vida sea en abundancia, en armonía. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida, eres una mujer de fe. Sí, respeto y admiro mucho eso, quisiera tener esa fe. Pero bueno, así es como se ha llevado a cabo este podcast. Te agradezco mucho, Evita, por la gentileza de recibirme en tu casa, de permitir compartir con nuestros seguidores, tuyos y míos, esta parte de la vida de Evita. No hemos querido topar temas que no vienen al caso, porque a lo mejor ya son conocidos, porque no estamos para meternos en los chismes. Sino para conocer cómo fue la vida de Evita, cómo es la vida de Evita y cómo se ve Evita al futuro. Muchísimas gracias, Evita. El viejo, cuando tiene un podcast, nunca va con las manos vacías. Hoy te he traído una plantita de un arrayán, es una planta propia nuestra, andina. Este, simboliza mucho para mí, para el viejo. Las plantas son muy importantes, creo que son las hijas que nunca tuve, tengo en la casa las que puedo tener, ya no tengo espacio para más. Y como ya no tengo espacio para más, pues quiero compartir las plantitas con las personas que tienen la gentileza de compartir una conversación conmigo. Te la entrego con mucho cariño, simboliza la vida. Espero que la cultives, la cuides y que sea la vida misma. Está claro, la vida se genera como esta planta. Esta planta tiene una raíz que está bien cimentada, por ende tiene ya sus ramitas, su tallito, sus hojitas. Y así deseo que la vida de cada uno de ustedes sea. Tengan siempre las raíces bien firmes, bien puestas. Como dice Dios, nosotros debemos ser la roca, la roca que significa la raíz. Y esta plantita los voy a mostrar cada semana en mis historias para que ustedes vayan viendo cómo va creciendo. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias porque yo amo la vida, amo las plantas, amo los animales y amo a los seres humanos. Como quisiera que la humanidad sea diferente, pero realmente nos toca vivir lo que estamos viviendo por la mala decisión de nosotros mismos, los seres humanos. Por el egoísmo, por la maldad, por la envidia. Pero bueno, sé que cada persona juzgará y se juzgará ella misma. Y yo estoy aquí nada más para decirles que Dios existe, que amen a Dios y que tengan a Dios en su corazón. Y que esta planta lo voy a tener aquí en mi casita y es de ustedes también. Muchísimas gracias. Con mucho gusto Evita, muchas gracias por esta conversación. No todo, pero miren, por ustedes y por la compañía. Será hasta un próximo podcast Conversando con el Viejo. Muchas gracias amigos por vernos. Gracias, Dios les bendiga. Salud.